Un conflicto civil tiene muchos sabores, muchas intensidades. Lo malo de los conflictos civiles es que escalan como los terremotos. Escala de Richter no es lineal, es exponencial, es ergonómica, salta. Es decir, un Richter 2 no es el doble que un Richter 1, es potencial. Y por tanto, un conflicto civil ya estamos. Un conflicto civil se produce desde el momento en que se violan los derechos. De unos ciudadanos frente a otros. Un conflicto civil ya es cuando uno tiene menos derechos que otro. Eso ya es un conflicto civil. Tenga o no violencia. A través estamos en grado 1, 2, 3. El que sea. Pero ya estamos. Esto hay que entenderlo. Cuando un español tiene más derechos que otro, por el mero hecho de ser nativo o ciudadano de una determinada región que tiene partidos independentistas, eso es un problema. Cuando unos ciudadanos cometen delitos y no son condenados, eso ya es conflicto civil. Es decir, el conflicto civil ya está. O sea, cuando... Si esto escalara, que Dios quiera que no lo haga, habría que tirar para atrás. Y este conflicto civil empezó ya en el 2017. Entonces, esa es la primera pregunta. Lo segundo. Este es el gran dilema. Claro. Este es el gran dilema. Usted ha sido diputado. Pero llega demasiado tarde, probablemente, esta decisión. Llega demasiado tarde, pero está tiempo todavía, ¿no? A ver, el gran problema que tenemos es que hoy, en el Parlamento, no me has preguntado todavía por ello, pero supongo que hablaremos de ello, hoy han jugado muy bien nuestros equipos. Más o menos el equipo de nuestro cariño, para uno será uno, para uno será otro. Pero hemos perdido. Sí, no, no, es peor. Hemos jugado de maravilla. Pero hemos perdido el gole. No, pero hemos jugado la final de consolación, por el segundo y tercero. Hemos jugado de maravilla la final de los perdedores, pero porque habiendo ganado lo que serían los cuartos de final, que hubieran sido las autonómicas, y habiendo hecho un planteamiento terrorífico en las semifinales. Hoy no estamos jugando la final, hoy no se está decidiendo quién va a ser ministro el próximo viernes, o en realidad habría sido hace unas semanas, porque se jugó mal en julio. Porque el 23 de julio perdimos una semifinal fundamental, porque algunos salieron a empatar en lugar de a ganar. Y eso es un grave problema que hay que pedir responsabilidad. Con lo cual ahora, si pegan una espantada, como planteaba el señor Centeno, decía, no, y estarán esperándole los medios internacionales a los que se les ha llamado. Yo lamento decirle al señor Centeno que los medios internacionales ni están ni se les espera. La Unión Europea ni está ni se les espera. El Parlamento Europeo hará dos cositas de chichinabo y ni está ni se les espera. Señores, esto solo se gana donde hay que ganarlo. En la semifinal que son las elecciones, antes de la votación definitiva, que es la final, que es la elección de presidente. Pero bueno, si en las semifinales nos pasa como el partido con Corea, que el árbitro nos anula dos goles que son ilegales, como pasó el 23-J, lógicamente tampoco, sin quitarle a usted razón que se jugó a empatar. Bueno, se puede haber perdido por muchas razones. Porque el árbitro, porque las líneas estaban mal dibujadas, porque el juez de línea. Pero yo creo que también os reconocemos que si hubieran jugado, y vuelvo a cerrar el ciclo, si hubieran jugado en julio como han jugado hoy el señor Feijóo y el señor Abascal, uno más consistente en el tiempo, debo decirlo, que el otro, porque el señor Abascal piensa y dice lo mismo sistemáticamente y el señor Feijóo lo mismo te dice una cosa hoy, que te dice una cosa la semana que viene y no sabemos muy bien, eso es lo que dice, porque lo que piensa no lo sabemos. Estamos hablando del señor que en un debate electoral en vísperas de julio le ofreció firmar no sé qué acuerdo porque él pensaba durante todas sus entrevistas este verano que había un PSOE bueno al que se quería abrazar. La pregunta es, ¿hay un PSOE bueno? ¿Existe alguien en el PSOE digno de ser salvado?